hola hola cómo están un saludo donde quiera que se encuentren hoy les traigo un rico desayuno saludable porque ya le echamos mucho a la piñata y hay que bajarle un poquito y hay que hacer comiditas saludables vamos a aquí tengo todos los ingredientes aquí tengo tres huevos que nada más voy a usar las puras claras aquí tengo la curcuma que esa nunca me falla en mis comiditas aquí tengo espinacas aquí tengo un aguacate aquí tengo unas fresas dos fresas tengo queso mozzarella y tengo pan de trigo de este que trae el grano entero de trigo vamos a comenzar a batir todo el huevo primero aquí tengo los tres huevos nada más voy a quebrar nada más voy a usar lo que viene siendo la clara y ah y y y y y y y le vamos a echar la curcuma como una cucharita vamos a echar también de una vez la sal la sal va a ser al gusto así es como debe de quedar no tiene que ser bien batido ni que levante mucho nada más para que se integre todo el ingrediente de la sal y la cúrcuma aquí tengo un sartén ya caliente le voy a echar un chorrito de aceite y lo vamos a agregar todo el huevito y lo vamos a dejar que se cosa bien para darle la vuelta cuando ya miremos que ya se cosió por abajo con mucho cuidado le vamos a dar la vuelta para que se cosa del otro lado aquí es donde le vamos a echar queso mozzarella y le vamos a echar espinacas con mucho cuidado le vamos a ir dando la vuelta para que no se nos vaya a quebrar mire que rico se está viendo y aparte de eso está delicioso este omelette con queso y espinaca para que no se nos vaya a quemar mucho hay que bajarle a fuego lento para que se vaya cociendo muy bien sin quemarse le vamos a dar la vuelta y le vamos a apagar ya para que ya nada más cerradita un poquito el queso y la espinaca también que rico está aquí tengo el comal voy a tostar dos piezas de pan en lo que se toesta el pan vamos a picar las fresas y 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 ¡Gracias! Vamos a ir embarrando el pan con aguacate. A mí el pan no me gusta muy tosado, nada más medio tosadito me gusta. Pero ya si a ustedes les gusta más tosado, pues lo pueden poner más tosadito para ustedes. Le pongo las fresas. Si vieron que rica está el aguacate con fresa así en el pan. Miren qué rico y saludable es el desayuno de hoy. Así es como quedó el omelette. Un desayuno saludable, muy rico. Acompañado con unos panes con aguacate y fresas. Y aquí tengo mi cafecito porque mi cafecito no me debe de faltar. Son muy cafecera. Echamos lechita de vaca. Mira. ¡Qué rico café! Vamos a cortar el omelette como se mira por dentro. Ahí disculpen que lo voy a agarrar con mis manitas, pero pues yo me lo voy a comer. ¿Verdad? Miren. Así es como quedó. Bien sabroso. Relleno de queso y espinacas. Pues vamos a probarlo como está. Y pues se llegó la hora de probar este rico desayuno tan saludable. Vamos a desayunar ahora. Vamos a probarlo. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Con el pan, el aguacatito y la fresa ¡Mmm! ¿Qué les puedo decir? Este rico desayuno, saludable, está riquísimo. Las invito para que lo hagan a comenzar a comer un poquito saludable ya que comimos tantas comidas pesadas ahora el 24 y ahora el año nuevo pues hay que bajar un poquito a las comidas pesaditas y vámonos con un poquito saludable. Que Dios me los bendiga y esperen en el siguiente video. Hasta pronto. Bye.